Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva parte del tutorial básico de creación de personajes Lo dejamos aquí cuando hicimos la capa, el accesorio de la espada y todas estas cositas Pero dijimos que en este capítulo íbamos a ir a ZBrush, que es seguramente una parte que os gustará mucho a vosotros Y en este primer tutorial del personaje pues vamos a implementarlo mínimamente para que veáis como funciona, ¿vale? Vamos a llevar a este personaje a ZBrush, ¿cómo se lleva? Muy 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 fácil Cogemos todo esto, seleccionamos todo, ¿vale? que tenemos aquí, ya veis, todo renombrado Cogemos todo, incluso si queréis podéis seleccionar todo y darle a Control-G para meterlo en un grupo Y aquí podéis poner personaje o el nombre del personaje, ¿vale? Y si le dais al más tenéis todo aquí dentro, es como una carpeta, ¿vale? Entonces cogemos todo esto como hemos cogido antes, vamos a File, Export Selection Y por ejemplo en el escritorio ponemos Lego, ¿vale? Podemos elegir tanto OBJ como FBX, seguramente el OBJ no tendréis activado Para activarlo tenéis que venir a Setting Preference, Plugin Manager Y aquí tenéis que activar, un momentito que lo encuentre OBJ Export, ¿vale? Clicáis Loaded y Auto Loaded, ¿vale? Y ya está, a partir de ahí ya podréis exportar, ¿vale? Entonces exportamos como Lego en el escritorio por ejemplo, yo en mi caso, ¿vale? Export Selection, perfecto Y vamos a importarlo a ZBrush, ¿vale? Voy a quitar esto un momento, ahí estamos Vamos a importar a ZBrush, ¿cómo importamos? Simplemente cogemos un nuevo proyecto, por ejemplo cualquiera de estas esferas o cualquier cosa, ¿vale? Y le damos aquí a Importar, en este botoncito Y ahora vamos a escritorio y le damos a Lego Me da igual, o sea, esa malla como no vamos a utilizarla después Vamos a darle por ejemplo con esto, vale, perfecto Pues muy bien Aquí tenemos nuestro personaje en un solo subtool, en un solo objeto Los tutoriales de ZBrush tenéis en el canal Por si voy un poco rápido en ZBrush Os recomiendo ver los tutoriales primero y después el curso, ¿vale? Entonces, como podéis ver Aquí una cara se ve, pero la de atrás no se ve Entonces, si queréis que se vean las dos Podéis ir aquí abajo Darle Display Properties Y aquí Double, ¿vale? Ahí estamos, perfecto Pues muy bien, tenemos nuestro personaje en ZBrush Simplemente va a ser como referencia a nuestro personaje Así que cogemos nuestra tableta Y vamos a empezar a esculpir las dos cosas que quiero esculpir en este caso, ¿vale? Que es el pelo y lo que es la... No la gorra, no sé cómo se llama la... Bueno, el... Joder, la capucha, que no me salía Entonces, podemos hacer una pen Si me deja, ahí De, por ejemplo, una esfera, ¿vale? Tenemos una esfera aquí ¿Dónde está la esfera? ¿Dónde está la esfera? Vale, perfecto, ahí está Movemos la esfera Esto todo, bueno, cómo mover Todas estas cositas Supongo que ya sabréis del tutorial, ¿vale? Vale Acordaos de siempre la simetría, ¿vale? Vamos a empezar con simetría siempre Así que voy a empezar con el gorro Con el gorro, con el... Joder, que no me sale Con la capucha, perdón Que no me sale Vale, entonces con la herramienta Move ¿Vale? Vamos moviendo nuestro elemento O sea, hacemos como una forma de gorro Y si pongo el proceso en cámara rápida después Es para que no sea muy largo Pero simplemente lo que vamos a hacer es Mover Y esculpir, ¿vale? Entonces, más o menos Así de memoria No deberíais hacer de memoria Es mejor que hagáis con referencias Pero bueno, estoy... Como estoy grabando el tutorial Pues tampoco... Vale, entonces cogemos esto Imaginaos así, pues... ¡Buenas cosas, bueno! ¡Joder, que no! ¡Me voy a hacer! ¡Me voy a hacer! ¿No Smells like a hacer! ¡Me voy a hacer! ¡Y si eres tomar! ¡Me voy a hacer! ¡Me voy a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Muy bien, y aquí estamos ya con la capucha hecha, ¿vale? Más o menos, estoy haciendo muy rápido, ya veis, pero una especie de capucha, y el pelo no hace falta que sea el pelo completo, sino que lo que se ve un poquito aquí, así que simplemente voy a esculpir la parte de aquí y ya está. ¿Cómo puedo hacer? Pues simplemente meto otra esfera por aquí, ¿vale? Esta esfera la pongo en la cabeza, quito el gorrito, ¿vale? Y vamos a, con simetría, vamos a intentar al principio encajar un poquito el pelo donde pensábamos que estaría, ¿vale? Pues por ahí más o menos. No me importa la parte de atrás porque no se va a ver en este caso, ¿vale? Así que voy a esculpir solo la parte de adelante, para que veamos un poco el ejemplo que quiero... Bueno, vamos a esculpir un poquito atrás también, un pelín aunque sea, ¿vale? Ahí, que encaje con la pieza, ¿vale? Vale, y ahora quitamos la simetría, porque el pelo no es simétrico, ¿vale? Y en la capucha tampoco, pero bueno, eso ya, si tenéis un poquito más tiempo, hacerlo sin simetría, ¿vale? Simplemente esto como es para enseñar un poquito cómo hacerlo, y pues más o menos creo aquí la raya del pelo, por ejemplo, ¿vale? Y empiezo a crear el pelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya estamos aquí, ya hemos terminado más o menos. Le he metido un poco la simetría para que sea un poco diferente, ¿vale? Le he metido unas pinceladas de diferencia entre un lado y otro. Ya veis que el pelo no se va a ver más. ¿Y cómo pasar esto a Maya de nuevo? Pues simplemente cogemos ahora los dos objetos estos, cogemos este y le hacemos un Merge Down. Esto ya está en los tutoriales, ya hemos hecho en los tutoriales, ahora tenemos estos dos objetos, le hacemos un Polygroup Autogroup, ¿vale? Para que cada uno tenga un grupo diferente y exportamos, ¿vale? Ponemos por ejemplo, por ejemplo, complementos, complementos, ahí, y ahora desde aquí arrastramos los complementos a Maya. Y ahí tenemos los complementos. Por supuesto, esto no es un Low Poly. Ya veremos en el siguiente capítulo lo que hacemos, pero fijaros que esto tiene muy pocos polígonos y esto tiene un montón de polígonos, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer ahora es reducir esos polígonos manteniendo el detalle de la Maya, ¿vale? Entonces eso veremos ya en el siguiente. Ya hemos hecho nuestro pelico y nuestra gorra o nuestra capa y poco más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nada, nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.